Hola amigos, saludos y bendiciones. Una vez más aquí en las redes sociales compartiendo con ustedes. Esta vez vamos a hacer un tema de la gran banda, que está parado por el trabajo. El tema es Amiga Soledad. Vamos a hacerlo en vivo, ¿verdad? Recuerden siempre, hay que tomar en cuenta que los temas en vivo, pues, siempre se dan a otras cosas, ¿verdad? Porque en vivo, pues, en el caso de los bajistas, está la oportunidad de hacer más cosas, algunos trucos, ¿verdad? En el bajo, entonces, vamos a ver qué tal sale, chequenlo. ¡Díseme ahí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!